Muy bien señores, estamos en el ascenso con potencia a santuario de Orumuaku. Ascenso con potencia. Ahí hay una cosa... Yo creo que sé lo que hay que hacer. O sea, no creo que sea tan fácil como parece, pero... Vamos a verlo. Mirad. Recuerden que en los comentarios me gustaría saber cómo lo habéis hecho vosotros. ¿Vale? O si hay alguna forma diferente de hacerlo. Yo aquí me imagino que estoy que ponerlo simplemente aquí. ¿Veis qué bien? ¿Veis qué bien? Pues seguramente mucha gente no haya caído en hacer eso. Vamos a volver para coger otro misil. Que además aparecen. ¿Vale? Vamos a coger un misil de estos y se lo vamos a meter... Tengo que decir por el culillo, pero no por el culillo. Fijaros, ¿eh? O lo puedo poner así aquí. Uy, ojo que esto no se puede caer de los raíles. Si no, la adiñamos. Bueno, vamos a ver. La ponemos rápidamente, le damos una hostita. Y en principio... Hostia, 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 hostia. Hostia, 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 hostia. Hostia, 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 hostia. Se me ocurre... Que poniendo esto aquí... En un lado. En otro lado. ¿Vale? Eso sí, ¿vale? Es que es divertidísimo Vale, y este lo vamos a meter Un poquito así para arriba Aquí, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que aparte de salir para adelante También vaya para arriba Yo ahora voy a subirme ¿Qué podría salir mal? Descubramoslo ¡Hasta luego! Bueno, chicos Yo lo he hecho así Yo lo hice así No sé si habrá algún cofre En cualquier caso, completado Espero que os haya ayudado Si es así, pues bueno, un pequeño like Y recordadme, ponedme en la caja de comentarios Como lo habéis hecho vosotros Y si hay cofre, quiero saberlo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!